Dios se les bendiga a todos en esta hora. Es una gran oportunidad estar con ustedes aquí en este lugar después de algunos años de no verles y de conocer al hermano Jesús López y su familia. Es una oportunidad muy grande estar delante de Dios y poder expresar su palabra. Como decía un hermano que me permitía predicar cuando estábamos en Houston, yo puedo pelear en la corte, pero predicar la palabra siento un temor porque estoy hablando y es un compromiso delante de Dios. Cuando él decía eso, yo tenía que pensar dos veces para decir cada frase, versículos o capítulos que están escritos ahí porque es palabra de vida, que da vida y vida eterna. Cuando pensamos y se nos hace una invitación, hermanos y amigos, tenemos que tomar en cuenta que no es una invitación de hombre o de ser humano, sino que es una invitación de la palabra del Señor, del Señor mismo. Pero bien, hermanos, aquellos que han sido invitados por el Señor, siéntanse fortalecidos, fortalecidas, porque es el Señor que nos hace la invitación. Y el día de hoy vamos a tener una comunión con el Señor, con nuestro Dios. Y entonces, brevemente quiero decirles solamente que estamos, nos encontramos después de Chicago. Yo creo que estuvimos aquí como 12 o 13 años, no sé si se recuerdan. Por ahí más o menos por medio, verá, los que nos conocimos. Y ahora estamos en la ciudad de Oklahoma. En Oklahoma es diferente, verá, porque es una ciudad bastante cambiante. Dicen que ahí se encuentran los, brevemente son dos, dos, tres slides, slides solamente, que quiero compartir brevemente. Dicen ahí que se encuentran los aires calientes y fríos que chocan del sur al norte, del norte y el sur. Y por eso se producen los tornados y quería compartir nada más para que oren por la gente y por nuestro ministerio ahí. Porque aquí cae la nieve y pues son otros tipos, otros tipos de peligros, ¿verdad? Pero ahí la gente sufre por los tornados, por los constantes tornados. Entonces, el tornado que nosotros llegamos a conocer allá porque es frecuente, cada año es casi lo mismo. Vienen cuatro o cinco tornados en los meses de abril, mayo. Son los más frecuentes. Entonces, la gente busca refugio porque donde pasa hace un desastre. Y si uno no está preparado y aunque esté preparado, no hay mucho que hacer. Porque cuando pasa, pasa. Y eso es lo que deja. Entonces, el más reciente, que fue hace casi aproximadamente un mes, eso es lo que se vivió en las carreteras, en las comunidades, en las residencias. Y no es lo mismo mirar lo que estamos mirando que hablar con la gente. No es lo mismo mirar los reportajes en los periódicos, en las televisión, en los canales de televisión, que vivir, que a uno le pase en su casa, ¿verdad? Que estando uno ahí dormido o viviendo y que de repente le vuele la casa o se lleve el carro o el vehículo. Entonces, es algo que queríamos compartir el día, creo que fue el viernes. Mi esposa, mi familia, y invitamos a algunos hermanos, ¿verdad? Pero algunos están ocupados. Pasamos aquí en esta área, caminando y preguntando a las personas, porque José ya había ido con otros hermanos y también ahí con el grupo de la escuela. Habían ido a tratar de ayudar en el área, organizados con el equipo correspondiente. Entonces, me pregunto realmente, ¿qué es nuestro sentir cuando dice 1 Corintios 16, 1 y 2? Cuando dice que la ofrenda para los santos. No tengo ninguna duda sobre eso. Pero también me pregunto cuando leemos la ilustración que el Señor hace y dice que pasó la ilustración del buen samaritano y pasó el buen samaritano. Entonces, solamente quiero concluir aquí que si la iglesia realmente puede o no puede asistir financieramente a este tipo de desastres. En Oklahoma, realmente las congregaciones que son sensibles al dolor se organizan y van y ayudan a este tipo de personas o a este tipo de desastres, a personas que sufren o sufrieron pérdidas. Entonces, nosotros movidos a esto fuimos y tratamos de ayudar, como estamos mirando aquí, personas que lo pierden totalmente todo, completamente todo. Por ejemplo, uno de estos cuadros, este no quedó absolutamente nada. Nada. Y en esta casa, la señora y el Señor no sufrieron daños mayores, solamente el agua está pasando por la casa y ayudamos solamente con alimentos. Quedamos de regresar, quedaron de asistir. Más adelante vamos a regresar, plenamente Dios. Entonces, de momento, el vehículo se dañó, consiguieron otro vehículo y están por ayudar a una hija que también tienen tres hijos, están trabajando, pero sufrieron daños que se pueden sobrellevar. Y en esta casa, la señora es de Aguascalientes, le decía yo a una persona, un hermano, que queda una marca cuando la persona me dice que solamente mira cómo es posible que el tornado, estando su vehículo estacionado, se lo llevó. Entonces, yo no puedo creer cómo es que estando mi vehículo ahí, el tornado se lo llevó. Bueno, eso es lo que sucede regularmente cada año. Y bueno, solamente pedimos de ustedes aquí, de otros hermanos, que oren cuando recuerden por nosotros en Oklahoma. Porque hace dos años, donde nosotros vivimos, a dos cuadras al norte, pasó el tornado y destrozó unas ocho o diez casas. Y se llevó unos caballos de donde estaban, los movió y los dejó a esas dos cuadras vivos. No les pasó nada. Y son cosas que a veces no se pueden comprender. Pero bien, vamos a dejar el reporte ahí. Y entonces vamos ahora, les invito a que tengamos una oración de introducción, para así dejar que el Señor nos guíe en nuestra mente, que Él sea nuestra luz en este momento. Vamos a pedir la dirección del Señor para nuestra enseñanza. Eterno Padre, que está en los cielos de la tierra y en todo lugar, le damos la honra y la gloria en este momento, pidiéndole al Padre Celestial que nos guíe en todo lo que hemos de decir e interpretar correctamente su palabra. Le estamos pidiendo al Padre Celestial, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitarles hermanos y amigos que abran sus Biblias, los que tengan, los que no pueden compartir. En el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo uno, donde vamos a mirar rápidamente los tres años o tres años y medio que fue el ministerio de Cristo. Tres años o tres y medio la vida ministerial del Señor Jesucristo y vamos a aprender o vamos a compartir lo que Él hizo para nosotros. Lo que Él hizo para nosotros rápidamente. Sabemos que el tiempo es muy precioso, muy importante. Y ahí nos dice la palabra del Señor lo que el Señor vino a hacer por nosotros. El ministerio que Él desarrolló por nosotros. Empezando en el capítulo uno, versículo nueve, dice la palabra del Señor ahí, acondiciona aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre Él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Dejando la lectura ahí, dice la palabra del Señor que vino Jesús, ¿de dónde? Del norte hacia el sur. De Nazaret vino al Jordán, cerca de Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Para ser bautizado en agua. Entonces, estamos mirando aquí que en ese resumen, en ese periodo de los tres años, tres y medio, el Señor desarrolló un ministerio intenso. Unos días breves, unas horas tan rápidos, que dice la palabra del Señor que a veces se le pasaban las horas de comer. Porque sus días fueron tan intensos en su ministerio de la predicación. Así que, vamos a tratar de comprender el tiempo que el Señor estuvo predicando. Y, el Señor vino de Nazaret, como decía nuestro hermano, ahorita no había tecnología, no había transportación, caminando, descendió a Jerusalén en el Jordán. ¿Directamente para qué, hermanos? Para ser bautizado. Para ser bautizado, porque el ministerio del Señor tenía que iniciar, ¿qué? Con la aprobación de quién? Del Padre. Y esa aprobación lo miramos, ¿cómo? Cuando una voz del cielo que dijo en el verso, luego que subió del agua, vio los cielos, que los cielos, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre ella y una voz de los cielos que decía, tú eres, ahí está la voz que no debemos olvidar nunca, la voz, la voz del Padre, la voz esperada a través de los siglos, la voz, la voz que generación tras generación se había esperado y recuerden que por más de cuatrocientos años no se había escuchado la voz del Padre a través ni de los profetas, ni de los sacerdotes, ni de nadie, se había escuchado la voz de Dios pero aquí vemos el verso once y vio una voz, una voz de los cielos que decía, tú eres, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti tengo complacencia, que Padre no quisiera decir hijo, en ti tengo complacencia, la voz del Padre se escuchó hermanos cuando el cielo se abrió y el Espíritu Santo en forma de paloma vino y se posó sobre Cristo y la voz del Padre se escuchó y se escuchó aquella voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado en ti en ti tengo complacencia, pero también hay otra gran lección que dice que acondiciona aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan ¿dónde? en el Jordán, ustedes saben que el Jordán desciende del del de lo alto casi cerca del Cesareo de Filipo y desciende hasta el Mar Muerto, entonces ese río Jordán que desciende que corre ese río ese río tan importante era para Cristo un río muy importante no por el hecho del agua porque ustedes saben que el agua del río Jordán siempre es sucio un día así tiene una portilla de ir a Jerusalén van a ver que ese río y en aquel tiempo reclamaron en el caso de Namán digo, no hay otro río más limpio que yo pueda ir porque tiene que estar en el Jordán bueno pues Cristo tuvo que ser bautizado en el río Jordán y dije tuvo que porque Juan estaba bautizando en el Jordán y si quería iniciar su ministerio tuvo que ir al río Jordán porque ahí estaba bautizando a Juan ahora la pregunta es ¿por qué? porque el Jordán era un simbolismo de inicio de esperanza de cambio de transformación de una de una nueva iniciativa entonces el Jordán significaba mucho para para Cristo y para todo aquel que tenía una esperanza de un inicio bien entonces cuando Cristo viene y tiene que ser bautizado por Juan su primo el gran profeta el profeta de los tiempos y Juan es sumergido por Juan en el río Jordán bien entonces el Jordán significa ahora para Cristo el inicio está listo para 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 predicar está preparado para predicar entonces eso es para Cristo el Jordán dice ahí y fue bautizado por Juan en el Jordán para aquellos que no sabían yo sé que varios de ustedes ya lo saben pero bautismo significa ser sumergido del griego baptizo sumergido el Jordán tiene que ser para Cristo el inicio ha llegado la hora ha llegado la hora y esa hora cuando esa hora cuando el señor a los 12 años ya había ido al templo y él había leído el libro del profeta Isaías cuando él dijo se ha cumplido el tiempo se ha cumplido pero tenía que seguir su preparación a los 30 años todavía era joven para los rabinos para los maestros de la ley pero Cristo ya estaba preparado por el padre y era ahora cuando tenía que iniciar y ahora es cuando el señor el padre de aquella voz de los cielos desciende y dice tú eres mi hijo amado no podía no podía dar marcha atrás no podía dar marcha atrás aunque lo que sigue aunque lo que sigue si ustedes miran adelante dice la escritura que después de esto Juan en el verso 14 después de que fue bautizado el señor que pasó con Juan fue encarcelado donde fue encarcelado Juan cerca del mar muerto en el lado oeste en el palacio de maqueronte Juan fue encarcelado las cadenas están ahí un día ahora todo el mundo puede viajar contarte tú puedes pagar todo y después pagos ahí están las cadenas todavía pero Cristo no era el ministerio de defender a Juan pero defender a los pecadores Juan era salvo estaba en el reino del señor Cristo tenía que seguir su ministerio y la pregunta a veces nos hacemos nosotros ¿verdad? pero si él sabía que yo estaba sufriendo si él sabía que yo necesitaba su ayuda ¿por qué no vino a verme en ese momento que yo estaba en el hospital necesitaba de su ayuda ¿por qué no vino a verme? se preguntaría Juan estando encarcelado ¿a dónde fue Cristo después de bautizado? ¿para dónde fue? regresó a Nazaret regresó a Nazaret vino solamente para ser bautizado por Juan Juan lo encarcelan y él se va a Nazaret a predicar él se regresa a predicar con el poder que el señor tenía ¿por qué no hizo algo por Juan? salía la pregunta pero él se va a Nazaret bien dejando el ministerio los versículos iniciales del ministerio de Cristo este es el inicio pasamos adelante para ver lo interesante y lo maravilloso que fue el ministerio de Cristo porque él lo hizo por nosotros porque él demostró el poder que él tenía para nosotros confiar en él para nosotros creer que él es el hijo de Dios Juan no necesitaba creer en él él ya creía en él Juan no necesitaba la salvación que él podía dar él ya estaba en el reino del señor entonces yendo adelante que vamos a abreviar bastante porque no podemos dar todo en una sesión yendo adelante dice en el versículo 21 y entrando en Capernaum yo sé que ustedes ya conocen la geografía ¿verdad? ¿dónde queda Capernaum? Capernaum queda al norte en una de las ciudades al norte de Galilea regresó inmediatamente de Jerusalén que es el rey Jordán de Juego Bautizado inmediatamente llegó al norte de Galilea y llegó a Capernaum ¿y qué hizo en Capernaum? se reunió en las sinagogas ¿y qué son las sinagogas? un lugar como este ¿verdad? donde se leía la escritura donde estaban los principales que cuidaban el orden donde cuidaban la doctrina el Pentateuco el rollo las escrituras y Jesús en el verso 21 dice que entró en Capernaum y los días de reposo que es el sábado entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas ¿cuál la diferencia es entre una escriba y como quien tiene autoridad? una escriba agarraba la Biblia bueno los rollos la ley dice esto vamos a leer lo que dice la ley pero Cristo no agarraba el rollo y repetía lo que dice la ley pero Cristo hablaba con inspiración y hablaba la palabra de Dios con inspiración venía directamente de Dios porque Él es Dios esa es la diferencia por eso la gente le seguía porque Él sentía lo que decía porque Él hablaba de su interior de lo espiritual pero la letra mata dice la escritura porque la ley era lo que se leía en la sinagoga pero Jesús iba de sinagoga en la sinagoga dándole vida a la escritura dándole vida a las personas que oyeran y entendieran la palabra entonces ahora vamos a ver qué pasó en Capernaum dice el verso 23 pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos sé quién eres el Santo de Dios el Santo de Dios un demonio diciéndole Santo de Dios un demonio un demonio diciéndole a Jesús tú eres el Santo de Dios se ensuciaría se ensuciaría la lengua diciéndole tú eres el Santo de Dios nosotros debemos decirle a Jesús al Padre Santo 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 que sería lo que haríamos si si alcanzamos la vida eterna Santo Santo le vamos a alabar para siempre y esa será nuestra naturaleza futura que desde ya estamos preparándonos para ser santos desde el momento que nos bautizamos 1 Pedro capítulo 1 nos dice la escritura nos dice la palabra del Señor que nosotros como cristianos es la naturaleza que debemos de cultivar 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 dice ahí por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperar por completo la gracia en la gracia que es se es os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es es que hermanos sino como aquel que os llamó es santo sé también vosotros que santos en toda vuestra manera que incluye vivir pensar hablar comportar comportarse donde ir que hacer en todas las cosas en las áreas de nuestra vida porque escrito está ser santos porque yo soy santo dice el señor entonces aquí el demonio en el verso 24 en aquel tiempo en el tiempo de Cristo le dijo has venido para destruirnos sé quien eres y que le dice eres el santo de Dios pero Jesús la arrepentió diciendo cállate y sal de él es vergonzoso en algunos casos diríamos que un demonio reconozca a Cristo que es el santo de Dios y que nosotros no reconozcamos a Cristo que él es el santo de nuestras vidas él es el santo y como de que forma no podíamos reconocer que Cristo es el santo de nuestras vidas cuando en nuestra casa cuando en nuestras actividades no le damos el lugar el señor de nuestras vidas ¿por qué? porque hacemos cosas indebidas cuando nos comportamos de una manera no cristiana pero bien eso es lo que el señor hizo y luego dice el verso 26 y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea bien en Capernaum el espíritu inmundo reconoció a Jesús como el santo el hijo de Dios el hombre puro el hijo de Dios que vino para darnos la santidad pero vamos a dejar este uno de los tantos milagros que miramos y vamos a pasar al siguiente donde podíamos mirar en el capítulo nueve una de las grandes cosas y ahí vamos a terminar en el capítulo nueve vamos a ver este ejemplo y ahí vamos a dejar puesto que hay muchas cosas maravillosas como dice Juan al final las cuales no se escribieron aquí porque si se hubieran escrito dice usando una anécdota verá una este palabra no se podían no cabrían en los libros dice al final del libro de Juan dice capítulo nueve de Marcos seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes como muy blancos pero muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos y se les aparecieron ahí quienes hermanos Elías con quien con Moisés personajes que habían vivido muchos cientos de años antes ellos hablaban con Jesús cuando pienso en este episodio en esta narración me pongo a pensar en mi persona que hubiera hecho si Jesús me hubiera invitado a estar con él con quien con Moisés y quien más estaba ahí Elías ¿verdad? Moisés el que sacó a los hebreos de la tierra de Egipto Moisés el gran libertador de los hebreos en Egipto el que cruzó el mar rojo ahora estaba al lado de Jesús y Elías también al lado de Cristo Elías el gran profeta al lado de Jesús y Jesús ahí me dio y los discípulos estaban ahí a un lado más allá lejano me imagino me pongo a pensar y digo esto esto está ideal para un seminario para para la madurez espiritual de los evangelistas de los predicadores para un acercamiento para una madurez porque esto no lo podían resistir los discípulos los apóstoles les dijo ustedes espérense ahí y Jesús se alejó de ellos y estando él solo se apareció Moisés y Elías ¿de qué hablaría? se ponen se ponen ustedes a pensar ¿de qué hablaría? Moisés y Elías de la dispensación de los tiempos de la redención del hombre del sacrificio y de la paciencia de Dios de cómo salvar a la humanidad del gran amor que tuvo el Padre y tiene el Padre para enviar a Cristo de la de la longanimidad del amor y la paciencia del Padre para con el Hijo y cómo establecer el tiempo para la Iglesia y de cuándo redimir ¿de qué hablarían? Un verdadero seminario para espiritual para líderes cristianos y una charla espiritual para crecimiento teológico en el futuro para determinar el tiempo para la muerte del Señor y el final y la la resurrección de los muertos para el juicio final y la salvación de la Iglesia la redención final fue un tema largo porque cuando el Señor regresa los discípulos estaban dormidos y era un acercamiento tal pero tal como cuando se formó el mundo que si ustedes han leído el Génesis primero fue luz espiritual y después se hizo el Sol primero hubo luz espiritual y luego se hizo el Sol o también cuando cuando Dios baja al monte de Sinaí y hubo un resplandor tan grande lo mismo que ese resplandor del cual estamos hablando que en hebreo le llaman el Shekinah que ningún lavador podía tan blanco como la nieve ningún lavador podía hacer tan blanco un lavado así me pongo a pensar cuando hacemos los seminarios nosotros pensamos más en qué clase de comida vamos a dar a la gente en dónde nos vamos a hospedar qué colores vamos a poner los marteles y folletos que vamos a repartir pero en lo espiritual en qué nivel de espiritualidad realmente se alcanza un seminario se alcanza una campaña se alcanza la madurez que realmente se necesita o se trae a la gente y se va a la gente y no se alcanzó un grado de fe un grado de espiritualidad cómo realmente está la iglesia en este tiempo en el 2015 falta mucho que venga el Señor o falta mucho que yo crezca a la estatura de Cristo espiritualmente qué dicen los versos que siguen porque en el versículo capítulo 9 versículo 1 digo perdón versículo 5 dice entonces Pedro dijo a Jesús totalmente fuera del contexto el Señor está con Moisés y Elías en el ámbito espiritual pero Pedro dice maestro bueno es para nosotros que estemos aquí llegamos tres enramadas él está pensando en hacer una casita en una choza en un cuarto en un tejabán verdad para que vivan ahí pero Moisés y Elías y Cristo no está pensando en eso él no está pensando en hacer una enramada para cobijarse para protegerse del agua él no piensa en eso pero Pedro dice vamos a hacer para quedarnos aquí para que vivamos aquí para que aquí no nos de aquí no nos movamos es lo mismo que está pasando o lo que pasa a través de los tiempos la guerra de la mezquita en Israel la guerra del templo de las lamentaciones con los israelitas ir al templo de las lamentaciones y estar ahí en el muro y así se llaman las lamentaciones para estar llorando ahí o lamentando o orando o pidiendo o en California con con los el templo que tienen ahí que están esperando que cuando Abraham y cuando Moisés regresen ahí los van a recibir lo mismo que Pedro pensaba hacer la casita y o con los mormones en Utah esperando que cuando regresen ahí lleguen lo que miramos en el versículo que sigue en el versículo 6 porque no sabía la otra palabra clave no sabía lo que hablaba vemos la grandeza de Dios y la limitación del hombre la grandeza de Dios la sublimidad de Dios y la limitación del hombre porque no sabía lo que hablaba pues estaban que espantados lo mismo en el mundo de Sinaí cuando Dios desciende el hombre asustado espantado y la grandeza de Dios que desciende al hombre lo mismo en el Edén cuando Dios le llama ¿dónde estás? ¿dónde estás? le pregunta Dios a Adán ¿verdad? ¿qué has hecho? ¿comiste el fruto que te dije que no comieras? la desobediencia lo mismo que miramos aquí estaban asustados versículo 7 entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él oíd a él oíd mientras que tengamos la mirada en el Señor mientras que tengamos la fe puesta y nutrida y constancia y perseverancia en Cristo como hizo en primer siglo la garantía de salvación va a estar segura porque vamos a estar perseverando en la palabra del Señor a él oíd dice la voz otra vez la voz de quien la voz del Señor a él oíd y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo y ahí se querían quedar no querían irse ahí se querían quedar estaba estaba en una experiencia dimensional no habían tenido esa experiencia antes y estaban ahí entonces al no querer bajar es que abajo del monte estaba la gente la multitud no querían chocar con la multitud otra vez con la gente sabemos que la gente es problemática con la gente tenemos problemas no nos congeniamos con la gente la gente son problemas y problemas donde hay gente hay problemas problemas y más problemas los políticos se quejan de la gente las agencias ya saben gubernamentales o de cualquier tipo de agencias se quejan de la gente problemas y problemas y problemas pero el Señor nos mandó que a predicar a predicar y como nos mandó a predicar mirar como Jesús miraba pensar como Cristo pensaba sentir como Él sentía así no vamos a tener problemas porque porque es Él en nosotros esa es la forma y tenían que bajar tenían que bajar los problemas que tenemos es por falta de madurez en Cristo y de esta forma dice ahí en el verso 9 y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto porque faltaba llegar a la cruz por supuesto sino que sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos bien hemos hablado de tres experiencias el bautismo el demonio reconociendo a Jesús y la transfiguración de Cristo y con ello es suficiente para decir de los tres años tres y medio de la vida del Señor pero la invitación el día de hoy solamente es que para poder nosotros hacer una decisión como la que el Señor hizo tuvo que iniciar ¿cómo? en el bautismo en el río Cordán y no era necesario que Él fuera bautizado porque Él no tenía pecado pero lo hizo para darnos ejemplo para poder iniciar un ministerio y ese ministerio hermanos fue único para nuestra salvación el ministerio nuestro puede ser desde hoy puedo servir en algo desde hoy puedo servir en algo ayudar a la gente de alguna manera ayudarme a mí mismo porque el Señor me puede usar en su reino de alguna manera y quiero empezar a hacerlo hoy quiero empezar a hacerlo hoy ¿cómo? cruzando el Cordán cruzando el Cordán una vez que ponga una vez que ponga el pie en el agua del Cordán no seré más la misma persona seré diferente porque el Señor me va a transformar el Señor Él quiere transformar vidas cambiar personas en el menor tiempo posible a mayor cantidad de personas esa es la meta del Señor así que hermanos por su atención gracias espero que esta lección nos haya servido y que Dios les siga bendiciendo sabemos que hay muchas necesidades pero el Señor cuenta con nosotros para poder hacer este trabajo Dios les siga bendiciendo hermanos amén himno número 136 gracias por su atención no 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 Gracias.